En este video te voy a mostrar cómo puedes eliminar tu cuenta de Facebook de una forma súper sencilla y rápida. No importa si este proceso lo haces desde iPhone o desde Android, va a ser el mismo procedimiento y va a funcionar en ambos casos. Para empezar vamos a abrir la aplicación de Facebook en nuestro teléfono y nos vamos a dirigir al menú de la hamburguesa, que en este caso en iPhone aparece en la parte de abajo, aquí en esta parte. En el caso de Android va a estar apareciendo por esta parte de aquí. Bien, simplemente vamos a hacer clic en este menú y vamos a bajar hasta la parte de configuración y privacidad. Hacemos clic aquí y ahora vamos a irnos a la parte de configuración. Es la primera opción que sale ahí. Una vez estamos en este apartado, vamos a dirigirnos a la opción de datos personales. En esta pantalla vamos a ir nuevamente a la opción de datos personales. Y ahora vamos a dirigirnos a la opción de propiedad y control de la cuenta. Y ahora aquí vamos a seleccionar la opción de desactivación o eliminación. Seleccionamos en este caso la cuenta de Facebook. Y ahora nos va a aparecer este menú donde nos pregunta si deseamos desactivar la cuenta o eliminar la cuenta. Básicamente en la primera opción no se van a eliminar todos nuestros datos de por vida o de forma permanente. Simplemente se va a desactivar nuestra cuenta, nuestro perfil principal y como dice algunas de las fotos o contenido que hemos compartido. Pero vamos a poder seguir usando Messenger. En este caso si tú quieres que todos tus datos se eliminen de forma permanente, que tu cuenta ya no vuelva a aparecer, hay que seleccionar la segunda opción. Con esta opción toda la información de nuestra cuenta se va a eliminar de forma permanente. Así que vamos a seleccionar esta opción para eliminar nuestra cuenta. Vamos a darle en continuar. Ahora aquí nos dice que al eliminar nuestra cuenta también se van a eliminar las páginas que están asociadas a nuestra cuenta. Para igual tomar a consideración esta parte de que todo lo que esté asociado a nuestra cuenta se va a eliminar. En este caso las páginas de Facebook. Así que vamos a darle en continuar. Ahora nos hace una pequeña encuesta de por qué vamos a eliminar nuestra cuenta. Aquí simplemente hay que seleccionar una opción. Dependiendo de nuestra situación, en este caso puede seleccionar esta opción de aquí. Vamos a darle en continuar. Nos da aquí algunas sugerencias para que no eliminemos nuestra cuenta. Nosotros simplemente vamos a darle en continuar. Y ahora antes de eliminar nuestra cuenta definitivamente, nos da algunas sugerencias que podemos hacer. Como por ejemplo guardar publicaciones en un archivo o descargar nuestra información de Facebook o transferirla. En este caso yo no quiero realizar ninguna de estas acciones. Así que simplemente vamos a darle en continuar. Y ahora por nuestra seguridad nos pide que ingresemos nuevamente nuestra contraseña. Vamos a ingresar la contraseña de la cuenta de Facebook. Y vamos a darle en continuar. Ahora aquí nos avisa que en caso de que deseemos cancelar esta eliminación, todavía vamos a tener 30 días para revertir este proceso. Y como bien lo dice aquí, después de los 30 días va a empezar el proceso de eliminación. Y ya no vamos a poder recuperar el contenido ni la información de nuestra cuenta. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces simplemente vamos a darle en eliminar cuenta. Y aquí ya se está eliminando directamente la cuenta. Aquí ya se me cerró la sesión. Y al instante ya no debería de aparecer nuestra cuenta, ni las publicaciones, ni ningún tipo de información asociada a nuestra cuenta de Facebook. Así que esto ha sido todo por este video. Si te funcionó este método, no olvides dejar un comentario de que sí funciona este video. Para que más personas se animen a realizar este proceso. Así que esto ha sido todo por este video. Nos vemos en el siguiente video.